Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. En su publicación anual, Mark Zuckerberg afirmó, que tanto la realidad virtual, como la realidad aumentada, redefinirán nuestra relación con la tecnología en esta nueva década, la década de 2020. Así, donde los teléfonos móviles dominaron la década de 2010, la web la década de 2000 y los ordenadores de escritorio la década de 1990, ahora Zuckerberg identificó a la VR y a la AR, como las plataformas innovadoras de la nueva década. Y si este es el caso, los especialistas en marketing debemos estar preparados para aprovecharlo, como el próximo gran canal para medios digitales. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? Pues de todo eso hablaremos hoy, y es que estoy seguro que la realidad virtual cambiará el marketing en los próximos años. Así que si quieres estar al día, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooossss! INTRO La realidad virtual no es nueva para los especialistas en marketing, pero, la emoción inicial por esa experiencia de usuario que lo abarca todo y el potencial para alcanzar nuevos niveles de engagement, pasó rápidamente al escepticismo sobre su aplicación práctica en los medios. A pesar de esto, los marketeros más innovadores ya han creado campañas exitosas de realidad virtual. Unas experiencias realmente únicas. Y es que ya en 2015, Nike adoptó la realidad virtual para promover sus votos de fútbol, las Hypervenom, con un vídeo de 90 segundos, donde el usuario gana la perspectiva de la superestrella deportiva Neymar Jr. con una vista de 360 grados, mientras el jugador dibla a sus rivales y marca un gran gol. Y es que, a diferencia de ver un anuncio estándar, el usuario aquí está inmerso en el propio mundo de la marca y con poco espacio para distraerse de su mensaje. Estás dentro, no tienes distracciones. El vídeo en general puede ser la forma más inmersiva para contar historias hoy en día, pero la realidad virtual tiene el potencial de generar niveles aún mayores de interacción. Pienso curioso como, por ejemplo, una marca de viajes podría transportar a un usuario a un lugar que previamente ha buscado. Es decir, ver las maravillas de Egipto, con tus gafas de realidad aumentada, para persuadir la compra del viaje. Pero… La realidad virtual también ha sido criticada por ser tan solo divertida y algo engañosa, en lugar de verla como una tecnología emergente que puede beneficiar al marketing. Y es que hay algunos obstáculos actualmente. En primer lugar, su público objetivo. Y es que, después de haber alcanzado un récord de 10 millones de dispositivos vendidos en 2017, el crecimiento de las ventas se estancaron, con esta cifra cayendo a 8 millones en 2018. Y si lo comparamos con los 2,71 mil millones de usuarios de teléfonos inteligentes en 2019, las diferencias parecen bastante claras. Al final, los especialistas en marketing quieren que se vean sus anuncios. Y actualmente, la realidad virtual todavía no llega a la audiencia necesaria para impulsar el ROI . Así, solo cuando toda la tecnología VR sea portátil y accesible, veremos un aumento significativo en su adopción a nivel de consumidor, y por lo tanto a nivel de anunciante. Y aquí, tanto las Oculus Quest como las Oculus Go de Facebook, tienen mucho que decir. Y es que la red social está muy contenta con la adaptación al mercado de sus primeras gafas VR autónomas. Sí, sí, unas gafas que no necesitas conectarte a ningún ordenador, ya que lleva todo el software incluido y que además tiene un precio muy competitivo. 150 euros las Go y poco más de 400 las Quest. Y según los datos del portal web SuperData, las Oculus Quest vendieron más de un millón de unidades en sus primeras dos semanas. Y ahora que hace aún menos de un año desde su lanzamiento, que fue en mayo de 2019, aún no tenemos datos actualizados. Pero seguro que han vendido bastantes millones. Y es que incluso Mark Zuckerberg, en unas declaraciones, dijo que las ventas de las Oculus Quest han sido mayores de lo esperado. De hecho, el alto cargo de Facebook mencionó, que durante el pasado día de Navidad, se vendieron al menos 5 millones de dólares en las Oculus Store, la propia tienda de aplicaciones de Oculus. Por ello, muchas veces cuando vas a su tienda online, a Oculus.com, los visores están sin stock. Y es que os aseguro que cuando las probáis, se te despierta una necesidad clara de comprártelas. Y eso hace que, a pesar de la lenta adopción de la realidad virtual, otro estudio elaborado por Futursource Consulting, del que se hizo eco hace unos meses Forbes, apunta que en 2023, el mercado del VR experimentará un gran crecimiento. Para entonces, se espera que las cifras de ventas de dispositivos de realidad virtual, haya ascendido a los 168 millones, generando 98,4 millones de dólares, y alcanzando una implementación mundial que roce el 2%. Pero para que este escenario se produzca, los expertos señalan, que es imprescindible, que el hardware sea cada vez menos invasivo y pueda aprovechar la nueva red, el 5G. Otro de los temas clave en la implementación de esta tecnología. Y es que, como en todo, el 5G permitirá estar conectado más rápido y disfrutar de experiencias más inmersivas, sin estar atado a cables. Y es que los cables son una cosa que nos resulta muy incómoda como usuarios, pero que antes eran imprescindibles para las gafas menos potentes. Y es por eso, que los visores independientes, es decir, sin cables, que han ideado Facebook, está gozando de tan gran acogida entre los usuarios. Porque es solamente ponérselas sin jugar, o incluso, si otros amigos tienen las Oculus, puedes ver películas con ellos, aunque estéis a miles y miles de kilómetros. Y ojo, que la nueva generación de consolas, tanto la PlayStation 5 como la Xbox Series X, también hará que las VR den un paso hacia adelante. Y si no, tiempo al tiempo. Otro segundo obstáculo que existe actualmente, es que crear contenido de realidad virtual requiere mucho tiempo, recursos y presupuesto. Aparte de que, a diferencia de otras formas de contenido, la realidad virtual no se puede reutilizar para adaptarse a las necesidades de otros canales. Además, junto a este coste más alto, la creatividad en la VR, tiene la presión adicional de que, la única forma de desconectarse del anuncio, es quitándose el visor. Por ello, el anuncio debe ser cautivador y atractivo, y así puedes evitar daños en la experiencia de usuario, y a la postre, que sea perjudicial también para la marca. Pero bueno, si bien estos obstáculos pueden estar frenando a la realidad virtual de su adopción a gran escala, estoy seguro que, con avances futuros en tecnología publicitaria, metodología de seguimiento intrincada y estrategias creativas, la realidad virtual tiene el potencial de convertirse en una manera excepcional de participación del cliente, en futuras campañas de marketing, porque las posibilidades son infinitas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os mola la realidad virtual? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que tenéis que ver sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia, como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.